Voy a afinarme guitarra para empezar a cantar El corrido de un amigo que ahora es triste al recordar En el rincón de Huacuca era su tierra natal Manuel llevaba por nombre Vizcarra su apelativo Le mataron a su padre, él se quedó huerfanito Creció y cruzó la frontera a los Estados Unidos Manuel Vizcarra era un hombre Que la vida disfrutaba Se llevó a varias mujeres, era un hombre que contaba Lo encerraron en la cárcel y se le brincó la barda Lo mataron a la mala, quién sabe por qué sería Él no le hizo daño a nadie, se crea que fue por envidia O miedo que le tenían, así piensa su familia Cuando estaba agonizando, su madre llegó al estante Hijo de mi corazón, dígame quién fue culpable Las lágrimas le salieron, ya no pudo contestarle Adiós mi madre querida Te vas a quedar llorando Ay, te encargo a mi familia Me la sigues educando Yo ya me voy para el cielo Mi padre me está esperando Un joven leal y sincero También ya bien conocido Le dedicó estos versos Para el compajo sepulido Para cuando ande alegre Se oye tocar socorrido Con pocos años de edad José ingresó al contrabando No le tenía miedo a nada Porque él iba empezando Fueron muy duras las pruebas Para que él fuera florezando Por los trabajos que han dado José se cuida su vida Y si salen los pendientes Su arma no se le olvida A la hora de hacer la cuenta El tiro lo lleva arriba La suerte que lo acompaña A pesar de ser tan joven El santo de Malverde Él lleva sus bendiciones Para que no haya cobardías Y el compavo no reaccione En una troca bonita A José lo ven paseando Con el rubir de la rama Saben que él va llegando Que lo esperan sus hijos Sus padres adorados No quisiera retirarme De cantarle socorrido A un joven que no se asusta Tampoco es presumido No se le vaya a olvidar Habla del compa polido Dicen que se ve pasar El diablo en la carretera Mentira si es un amigo Conocido donde quiera En un joven que no se asusta En un joven que no se asusta Su carrera de maldito Desde niño él decía Tener dinero es bonito Quiero tener mucha feria Y gastarla como un rico Esmael del real Se llama Este gallo decidido Los ángeles, California Allí radica mi amigo Por valientes y mujeres Él es muy bien conocido Su madre siempre decía Hijo te van a matar Madrecita no te agüites Un día tengo que acabar Con esta super del once Muchos van a respetar Al maiquilo ven pasear En calesco y Arizona Con sus amigos queridos Tomando a todas horas Dice me siento contento Que me traigan la tambora Varias veces se ha salvado De la muerte traicionera La policía y enemigos Se enfrenta por donde quiera Por eso anda con un gallo En su compás y escoder Cuando el maiquista en los bailes De muchacha está rodeado Nunca a él le ha faltado Una mujer a su lado Que más les puedo decir Él es muy enamorado Tengan cuidado señores Cuando lo vean pasar Ya les cante un poquito Del compa Mikey del Real Al que siempre le ha gustado Quemaría en tan el parra Año del setenta y uno El mes de octubre El mes de octubre corría En Reinoza, Tamaulipas Al despuntar Nuevo Día Irieron a Chitocano No se sabe quién sería Con un balazo en la espalda Con un balazo en la espalda Él todavía se reía No los creía No los creía tan cobardes Ampones y policías Me pegaron por la espalda De frente no se podía Que bonitos son los hombres No se les puede negar Aún después de caído Tuvo la fuerza de hablar No corramos cien cobardes Acábeme de matar Se presentó John García Hablar con la judicia Hablar con la judicia Hablar con la judicia De frente rey a Laredo Anden con mucho cuidado Agentes y pistoleros Todavía soy Chitocano Y todavía no me muero Ya con esta me despido Sin agravios y rencores Lo que se presta se paga Tengan presente señores Si al cielo avientan la daga Van busca de los traidores No va por ser de Durango Piensan que soy traficante ¿Por qué me ven en mi troca Paseándome en todas partes Con mi pistola facada Chapeada y de oro y brillantes? Porque me ven bien vestido Con botas y de tegana Recorriendo carreteras De la unión americana Mi cartera repleta Con puros cueros de rana No se equivoquen amigos No soy ningún criminal Yo soy hombre de negocios Con nadie me porto mal Soy del Merito Durango Allá en Copia es mi lugar Contento me ven paseando Por los Estados Unidos Una banda me acompaña Cantándome mis corridos Aurelio Sánchez Quintero Me canta el gavilán Por Tijuana y Mexicali Por Sinaloa y Durango Por Chihuahua y por Sonora Por donde quiera yo ando Por ser tan enamorado Un amor me esta esperando En la unión americana Mi nombre conocen bien Pues no me escondo de nadie Mucho menos de la ley Hoy nos vemos mis amigos En el parral otra vez La gente de vida recién Son los que mueven el mundo Así dicen los muchachos Que no les importa el mundo Pero mientras tienen vida Ellos le dan gusto al gusto Abel Álvarez es un hombre Que gusta emociones fuertes Y también Lucio Verdad Se pasea con la muerte En puros carros del ojo Se pasean sin pendiente Más de tres los quieren ver En el presidio muertos Sus enemigos lo saben Que estos son gallos violentos Es cierto lo que les digo Nada de esto es por un cuento Música A Belil y Lucio les gusta Andar siempre de parranda En la cuadrilla guerrero Les toca mucho la banda Mucha gente lo respeta Por donde quiera que anda Música De amor es pa' que les digo Lo siguen mucho las hembras A veces nos ven con cueras Y otras veces son morenas El color no les importa A ellos les gusta A ellos les gustan las buenas Música Es una nueve vereta La que Lucio siempre carga De un browning de quince tiros El Abel tiene guardada La tiene pa' los traidores Pa' no caer en la raya Música Los ven por la carretera Tomando cerveza y vino En vestidos y alajados Paseando con sus amigos En un tajo verdecito Escuchando sus corregos Música Música Al compás del bajo cesto Un corrido ha de cantarles De dos valientes que han muerto Porque se sentían iguales Un judicial federal Y un capitán de rurales Música Amar la misma muchacha Era nomás un pretexto El pueblo estaba de fiesta El capitán lanza un reto Por el amor de Cristina De arma ni cargo respeto Por mujeres no peleo Así dijo el judicial Pero no te tengo miedo Óyelo bien capitán Voy a mandarte al infierno Pero por qué me caes más Música Le contestó el capitán Piensa que soy un cobarde No judicial federal Yo de veras Si soy hombre No necesito mi escuadra Ni el grado Ni el uniforme Música Después de tantos insultos Al gatillo le jalaron Ahí en presencia de todos Tirado los dos quedaron Descargaron dos cartuchos Y dos escuadras sobraron Música Al compás del bajo sexto Terminaré de cantarles A dos valientes que han muerto Porque se sentían iguales Un judicial federal Y un capitán de rurales Música Del Rosario Senaloa Y el puerto de Mazatlán Música Así empieza este correo Que ahorita voy a cantar De allí Fiementos valientes Que ahorita voy a nombrar Música Adán Cruz es el primero Y el otro es Joel Beltrán Música Por el maldito dinero Los han querido matar Pero sus nueve veretas No dejan de disparar Música A estos dos gallocinos Los busca la federal Los acusan por delitos Eso no puedo contar Pues con ellos no han podido Si se la saben rifar Música Música El día primero de enero Ni me quisiera acordar Música Nada han hecho y les encanta De la veda de frotar Música Les toca mucho la banda Por allá en Mazatlán Y en los Estados Unidos Corredos se oyen sonar Música Música A estos dos jovenazos Por hembras no han de llorar Música Música Afortunado en amores Lo digo sin vacilar Cargando pieles bonitas Pues se saben conquistar Música Música Tienen problemas pesados Que no les puedo contar Música Pero algo si les platico Que no se saben rajar Que ellos bien no reconocen Que la muerte va a llegar Música 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 Ya les canté un poquito Ya terminé de cantar Música 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 El corrido de dos gallos Que no han podido matar Música Música Cántale a hombres valientes Señores es mi destino Música 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 Porque se vale la pena Es un gallito jugado, todos lo saben de sobra Voy a tomarme unos tragos, brindo por esa persona Si quieren saber su nombre Se llama Toro Corona Los tobotras de las rejas, la cárcel de Canamea Le echaban varios delitos, la verdad no sé cuál era Pero ya se encuentra libre Recorriendo carreteras Valiente y enamorado, se parece a lo de aquel Y es que nació en esta tierra, en el mérito de Pepe Cuna de hombres bragados En mi lindo Nayarit Corona le dice al Oscar Vente compadre querido Hay que jugar con la vida, porque es el nuestro destino Y es que son grandes amigos Corona y Oscar Cosellos Llamó al sheriff al condado, mostrando su valentía Y le dijo muy calmado, que una carga pasaría Y como si fuera poco Me dijo el hora y el día No estoy hablando del miedo No me rebajo a ese grado Estoy hablando de polvo Que va para su condado Correto a que me detenga Es lo que siempre ha deseado El día 5 de mayo, corría el año del 80 En el condado de Hidalgo, toda la gente comenta Se esperaba un traficante A bordo de camioneta Todo estaba preparado Tenía mucha precaución Los narcos del otro lado Y agentes de migración Esperaban impacientes Que hiciera su aparición La carga llegó al condado Pero no fue por la aduana Lo pasaron por el río A las dos de la mañana Me tendieron una trampa A la ley americana La ley se quedó esperando Como ya no han de saber Aquel fuerte contrabando Fue inútil de detener Aquel que les hizo el reto No volvieron a saber No volvieron a saber Voy a cantar Voy a cantarles ahorita Veo unos amigos sinceros Ellos son gallos de cuenta En Michoacán son nacidos Nos siguen mucho las hembras Son los hermanos guerreros Esiquiel es el primero Y el otro se llama Pablo Ellos siempre andan armados Y no le temen al diablo Hay unas cruces clavadas Que sirven pa' comprobarlo Los ven allá en Michoacán En su troconas del año Paseando con las mujeres O con amigos tomando Y la pistola en el cinto Con una banda tocando Por ahí se escuchan rumores Que andan en el contrabando Señores yo no sé nada No los ando vigilando Y si se trata de pleito Ellos no se andan rajando Cada año que va pasando Le festejan a un hermano Que fue el erón guerrero Diosito se lo ha llevado Siempre lo tienen presente Nunca podrán olvidarlo Desamorada a Jalisco A ellos lo ven cruzando En los Estados Unidos También lo miran paseando Si no se quieren morir Pues nunca intenten cruzarlos Se despiden los guerreros Pero pronto lo verán Los Ángeles, California O en su tierra Michoacán No traten de traicionarlos Si no me creen Si no me creen ya verán En el palmar Sinaloa Guadiraguato nacido O el Fernando Los Primos De los Pérez muy queridos De Paramount, California Al Estado Colorado Al Estado Colorado Ellos viajan muy seguido Con su escuadra por un lado Dólares son los que sobran En la bolsa de los peres Cerveza, vino y mujeres Ellos sus grandes quereres Los problemas familiares Siempre han sido su desgracia Pero ellos nunca se fijan Nada importa lo que pasa Él es Fernando y Joel Queridos por mucha gente En Paramount, California Se pasean sin pendiente Ellos siempre andan armados Yo se los quiero decir Pa' que anden con cuidado Porque se pueden morir Dice el Tonino Cosa Son mis compadres queridos Muchos recuerdos tenemos Por eso no los olvido Por eso no los olvido Del mérito Sinaloa El palmar más conocido Ya les cante su corrido A mis compadres decididos A mis compadres decididos Por eso no los olvido Del compañico Del compañico mi amigo Por culpa de unos cobardes Hoy se encuentra en el presidio Ni cosa más no la piensa Tenía que ser un amigo El veinticuatro de abril Noventa y cuatro Corrilla En la ciudad de San Diego Como olvidar ese día Traicionaron a un amigo Los narcos y policía Como a las seis de la tarde Ni me quisiera acordar Con una carga pesada Que ellos iban a tratar Con narcos tumban la puerta Era imposible escapar El nico dice a su gente No se me agüiten parientes Familiares y amigos Y esos gallos valientes Miren bien sus amistades Y también con quien se meten Su madre se encuentra triste También Ramiro y Armando Que también son gallos finos No dejan de ser esa mano Al que le puso la trampa Ahorita le anda pesando Y con esta me despido De un gallo muy decidido Su nombre es Nico Samano En Culiacán es nacido Pronto lo verán pasear Por los Estados Unidos Y con esta me despido Sí como corto lo verán Que también se något Snutero No dejan de serás Así como corto lo verán Por losます Es que se siente Sí como corto lo verán Pero sin fuego